Bueno, por ejemplo, vos como, al ser líder, ¿cómo vos te sentís aconsejando a tus discípulos o aconsejando a la gente que te pide algo? La verdad que ayudar a la gente es una pasión. Yo soy muy apasionado por ayudarle a la gente y poder ver que salen adelante. Y no solo en lo espiritual, sino de repente aconsejarles los negocios, que emprendan, que se animen, que tengan paciencia. Y la verdad que yo me siento muy feliz al poder ayudarles en ese sentido a ellos para que puedan salir adelante. Porque muchas veces puedes aconsejar en lo espiritual, darle un consejo bíblico sobre, por ejemplo, lo están pasando en una situación financiera difícil, pero si vos no le das también una arma con la que ellos puedan salir de esa situación financiera difícil, para mí que no es completo el consejo. Ahora, si por ahí no te hacen caso, ya es su decisión. Pero, o sea, ¿a vos te sentís más cómodo yendo de la parte espiritual a la parte material? ¿A vos? Me gusta dar un consejo en todos los sentidos. ¿Más integral? Integral. Y que si yo hablo con alguien, que ya salga con un arma como para que pueda salir de esa situación. Pueda salir adelante, pueda animarse a hacer más cosas. Porque siento que, y veo muchas veces, que los problemas que uno tiene son fáciles de solucionar. Pero la gente está tan enseguecida en ese momento que no se da cuenta de los problemas que son fáciles de solucionar. Por ejemplo, no tengo plata, y bueno, y trabajo. Pero no, ¿cuánto no trabajo? Y emprende algo, anda, toma diez mil y anda a comprar disco empanada, a hacer empanada y anda a vender una obra con la que vendés. Volve a hacer más empanada, vuelve a vender y así vas generando recursos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de consejos me gusta dar para ayudar a la gente. Y muchas veces son fáciles de solucionar. Por ejemplo, si viene un matrimonio y te dicen, él, no sé qué cosa, y esto, y así viceversa, se están reclamando cosas. Y ya se pidieron perdón. No. Y pídanse perdón. Y van a ver que se va a solucionar todo. Y no piensan que no se van a pelear, se van a volver a pelear. Pero los hijos ya se piden perdón. Y ya se va. Así de fácil. Claro, vos sos más práctico. Claro, re práctico. Pero, porque no me gusta profundizar, ir por las ramas. Si el problema es falta de perdón, pedirle perdón. Y realmente sos muy buen consejero. Ya que vos pertenecés a una iglesia como esta, que tiene una visión celular, ¿vos te sentís cómodo recibiendo consejos de parte de tu líder o de parte de cualquier pastor? La verdad que sí, porque mi actitud es de que si a mí me corrigen algo, o si a mí me aconsejan algo, es ponerlo en práctica. O sea, tengo una predisposición a que si ven algo en mí es para que yo sea cada vez mejor. Muchas veces depende mucho de cómo la persona se predispone a recibir el consejo. Si no quiere recibir consejo, si está cerrado, si le trajeron de la oreja por obligación, obviamente no va a recibir consejo. Pero en mi caso, si a mí me piden que mejoren algo, o mi líder me dice, deberías hacer esto. Yo trato de aceptar la corrección y predisponerme a salir adelante, ¿verdad? Porque eso también habla bien de uno que tiene un corazón enseñable, de que no es soberbio, de que no es orgulloso. Y particularmente a mí no me gusta tener problemas, ¿verdad? Entonces, si me dice, hace esto, hago. O sea, obviamente ellos siempre te van a aconsejar cosas que son buenas para vos. Te van a aconsejar cualquier cosa. Entonces, yo trato de hacer inmediatamente para salir de la situación difícil, o qué sé yo, gracias a Dios, vivimos en el espíritu. Entonces, no, ahí está el problema. Otra pregunta, gracias Héctor. ¿Cuáles te parecen que son los puntos a ser fortalecidos dentro de lo que sería consejería celular a nivel iglesia? Y la verdad que lo que puedo decir aquí sería bueno tener un básico. O sea, unas respuestas básicas en situaciones comunes Para que todos podamos hablar el mismo idioma Creo que se apunta a eso a tener un estándar Por ejemplo, si yo te aconsejo algo Que no venga otro libre y te diga totalmente lo contrario Eso suele pasar Y que todos podamos tener el mismo sentir Como dice la palabra Y no digo que sea así Pero siempre es bueno mantener La actitud espiritual en todas las situaciones Por ejemplo, si viene una persona y le dice Fulano de tal habló mal de mí Y no es que el líder se pone Se amiga con él y se pone en contra del otro Y empieza a hablar mal del otro Sino que recibe la información y va procesando Va ajustando, ¿verdad? Y habla conforme a la palabra Bueno, lo primero que vas a hacer va a ser perdonarle Va a ser bendecirle Y después dejarme yo ya hablar con él Mantener esa actitud neutra en esa situación De no impulsivamente dar un consejo Sino que procesar, masticar y después hablar Y analizar toda la situación Pienso que cuando uno va a aconsejar algo Tiene que por lo menos recibir la información Meditar, analizar las posibles consecuencias de ese consejo Cómo es la persona, si te va a hacer caso, qué se va a ir a decir, qué le dijiste O qué, que si se va a su casa, cómo va a reaccionar Pienso que hay que tener en cuenta todas esas cosas antes de dar un consejo No solo impulsivamente y no solo un paquete, ¿verdad? O sea, por ejemplo, track uno para tal problema, ¿verdad? Sino que muchas veces la gente no quiere que vuelva a aconsejar ¿Quiere que la escuchen? Sí, sí, total Porque viene, cuenta todo, dice todo Y bueno, ya está Te dice, bueno, bueno, padre No hace falta ni decirle nada Y mismo la persona sabe todo la solución a su problema ¿Quiere que la escuchen? ¿Quiere que la escuchen? Sí Bueno, varias veces me tapo en el caso de que me llamaron hermanas, ¿verdad? Y hablaron, ¿verdad? Y yo dije, hola y chao Y se sintió súper bien ¿En serio? Y habló como 20 minutos de llorar Claro Porque muchas veces la gente necesita ser escuchada Necesita ser que alguien le preste atención Y mismo desahogarse Y orás por la persona y se va feliz Y le decís, seguí tu escuela de líderes Tu centro estudio bíblico anda a tus células Una avenida en los puntos Estudia la palabra, medita la palabra Y tener comunión con Dios en todos los días Y eso es suficiente muchas veces Porque no vamos a pretender hacer el trabajo del Espíritu Santo Totalmente Nosotros no podemos ir a vivir con la persona Guiándole, cuidándole Que hiciste hoy Ya desevillaste Ya desayunaste Ya oraste Eso es prácticamente dejar de lado tu vida Porque ya no tener tiempo para buscar la Dios Porque estás todo el día pescando De que hace fulano o tal Y ya es un cierto control Si, eso ya hay que ejercer control Mira, hace falta más líderes como él Yo aconsejo De repente pregunto si hizo Pero no me estreso Si no hay Ya de trabajo del Espíritu Santo Otro Gracias A tu criterio ¿Cómo sería una célula Donde todos los miembros Son aconsejados correctamente? ¿Cuáles serían las características? Y bueno, yo creo que Hay que enseñar la palabra de Dios Cuando hay un problema Decirle qué dice la palabra de Dios Y si la persona te hace Bien Te hace caso Bien Si no te hace caso Ya Ya el líder no se carga Si Muchas veces la gente Ya sabe todo Si Ya sabe todo lo que tiene que hacer Vos le decís Si no hace Ya es un problema Uno No te estresas Y sobre todo Es importante tenerle paciencia Entender que cada persona Tiene su proceso Que cada persona Avanza A dos por hora O a diez por hora O a cien kilómetros por hora Y no No estresarse ¿Verdad? O sea No sentirse mal Porque fulano de tal cayó Sí Sí Famoso Técnicamente Vos como líder Hiciste lo que te hiciste Ya sea aconsejaste Horaste Pero no No te podés cargar Por los errores De la persona Porque ellos Tienen su propia relación Con Dios Sí Cada uno tiene que hacer Su trabajo Y punto Y aconsejarle En base a la palabra De ellos Pienso que Que eso es lo correcto Sí Es cierto Es cierto Último mío A ver ¿Vos das consejo Cuando ves Que alguien necesita O esperas Que esa persona Se acerque a vos? Eh A veces Hasta cuando No hace falta Me conta Si por ejemplo Me viene Decirle Sí Esto 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 También Puedes agregarle O O Hace de esta forma Un consejo ¿Verdad? Muchas veces Por la pasión ¿Verdad? O por lo que Mismo Dios te habla A vos Le Le decís ¿Verdad? O porque La aprecias mucho Y querés ver Que crezca Que mejore Y entonces Muchas veces Te pide consejo Muchas veces Doy consejos Recomendaciones Ideas Pero Por lo general La gente sabe todo Yo O sea Pero muchos Lo quieren nomás O sea Lo que les hace Es un recordatorio Sí Porque Que se yo Me contaron Me peleé con mi papá Por eso Bueno Pedile perdón Sí Pero no es fácil Sí Pero a vos te va a ser bien Porque te vas a liberar Porque vas a tener paz Inclusive no es porque Él se merezca Que vos le pidas perdón Si no Pero vos mereces Vivir en paz O vos mereces Vivir feliz Alegre ¿Cierto? Entonces Se da la situación A veces te piden A veces le escriben Y le preguntan ¿Qué tal? Y ahí ya te dicen ¿Cómo anda? Y ya le da el consejo ¿Verdad? Sí Y algo práctico Que pueda ser ahí No me gusta Estar ahí Tres horas Hablando Una persona Viendo Que lo que pasó Y cómo fue Y qué te dijo No me gusta realmente Me gusta escuchar Dos minutos Verdad El problema Y ahí aconsejar Orar Y tratar de Claro Porque muchas veces Cuando Vuelve a escuchar A la persona A la vuelta Eso no es un problema Y escuchas dos horas Y la misma cosa Exactamente Me gusta guiar más El hilo de De la conversación De la conversación Y por ejemplo Hay personas Que la aconsejaste una vez Vienen dos años Después Con el mismo problema Sí Y una vez Me tocó No le jugo a nadie Pero le dije ¿Vos te das cuenta Que hace dos años Me dijiste lo mismo? Y que volvé Y me dice ¿Vos te está dando vueltas Y vueltas Y vueltas Por lo de Israel Sí ¿Cómo por lo de Israel? ¿Vos te das cuenta de eso? Hace dos años Me dijiste lo mismo O sea Le contaste el mismo problema ¿Cuándo vas a salir adelante Y era una persona Que se quiere comprometer? Claro Si no se compromete Entonces yo En esas situaciones Ya le dije ¿Para qué crees de Si no me haces el caso? Esa es de Sí O sea Es lo que te me gustó Conocer la palabra ¿Para qué crees de Yo te voy a decir Te voy a hablar Como te vas a ir Y capaz de viniendo Antes me decir A mí me pasó Sí Entonces En esa situación Me gusta ya No Entrar tanto Claro Héctor Sí ¿Te parece que los líderes Tienen que tener Mejor preparación Para aconsejarlo? Sí Totalmente Pienso que cada uno Tiene que Seguir creciendo En el conocimiento No solo Teniendo conocimiento Sino refrescando La memoria Sí Todo el tiempo Es refrescar Lo que uno ya sabe Uno Estudia algo Y Y dice Ah yo ya sabía eso Pero El marketing Muchas veces Es recordar Por ejemplo Coca-Cola Coca-Cola Lo que hace es Te influencia Ya de De tanto que De toda parte Ya te dan ganas De tomar Coca-Cola Entonces Lo que hace El estudio Hace que Hace que puedas Retroalimentarte Puedas Tener Constante En tu mente Los conceptos Y puedas Utilizarlo De forma correcta Un refresh Un refresh Un nuevo estudio Nuevas armas Cada vez Que uno estudia Es mejor Conoce más cosas Es como cuando pasa Por situaciones Uno aprende Esas situaciones En base a la experiencia Pero muchas veces También aprende En base a la experiencia De otros Entonces Es importantísimo Capacitarse Uno puede De acuerdo A su Tiempo Puede Capacitarse O puede leer Un libro O si no tiene tiempo Puede poner Una Una enseñanza Por Youtube Y mientras Se va en el auto Escucha todo el camino Siempre es bueno Capacitarse Y sobre todo No solo capacitarse Sino poner En práctica Por ejemplo Lo que escucha En las predicas Lo que escucha En la clase Poner en práctica Yo cuando vine a Jesús Dije yo Que en mi día Lo que me recomienden Voy a hacer Wow Que decisión Entonces Eso me ayudó A mucho más rápido A acercarme a Él Y poder ser Mejor Persona Capacitarse Exactamente Como discípulo Sí Te es suficiente La instrucción Dada Dentro De la iglesia Sí La verdad que Por lo menos En esta iglesia Se tiene Para todos Los colores Yo sé Que se lean Todas las opciones Todos los días Todas las horas Y pienso que En ese sentido Hay suficiente Y sobra Es decir Si no te quieren instruir Es porque no queremos Estruir Porque las posibilidades Están abiertas De noche Sábado De mañana Domingo Ante el culto Recuperación Recuperación O sea Porque la idea Es que Cada uno Acabe la carrera Inclusive Si trastrabilla Viene Habla Rinde En otra clase Recupera Y termina Eso Entonces Prácticamente Está en uno El poder Capacitarse Y esforzarse Muchas veces La gente Viene con Una trayectoria Luego de Inconstancia Entonces Por ejemplo Terminar la escuela De líderes Es un logro total Donde él ya rompe Su imposibilidad De que yo Nunca lo termine Nada Entonces Al terminar La escuela De líderes Ya Se siente bien Entonces Yo pienso Que la iglesia Tiene Todos los Aspectos Y van surgiendo Nuevos aspectos De enseñanza Nuevas capacitaciones Hay de todo Entonces Está en cada uno El Hacerlo Excelente Te Tocó Ya Un caso Complejo De consejería Y que Hiciste Al respecto Y Pienso Que para Cada persona Su caso Es complejo Pero Para vos Fue complejo Para vos Aconsejarle La verdad Que no me acuerdo Pero siempre Trato de aconsejar La palabra Entonces Cuando uno Aconseja la palabra Puedo decir Que está La Biblia Pero no es que Le das tu Tu Apreciación Personal Hasta Hasta A los A los Inconversos También Los conceptos De la Biblia Están en todo El mundo Todo lo que Se usa En el mundo Está en la Biblia A no ser Que venga Alguien Del mundo Así Perdidísimo Y le dice Dejala Otro marido Es diabólico Pero si Uno va A un Consejero Matrimonial Del mundo Traten De arreglar La situación Hagan acuerdos Estén De acuerdo Con esto Pienso que Como dice La palabra La tierra Está llena Llena De Dios Y por más Que quieran Esconderla Dios Está en todas Partes Todos Los conceptos Que se usan Inclusive En el mundo Empresarial Vienen de la Biblia Y ya están Hace 5000 años Ahí Y un caso Complejo No recuerdo Como se dio Cuando yo soy Práctico Lo que dice La Biblia Reconsejas Y entonces Se acaba Ahí Y ahora Ahora recuerdo Que Que una Unos amigos Ahora En esa época Mi nieto Cayeron A la iglesia Cayó el amigo Y se quería divorciar Y no Ya se separaron Y fue muy irregular La forma en la que empezaron Se casaron Después de dos meses Algo así No se conocían Y se quería separar Y yo le dije No puedes No te puedes separar Sí pero No sé Si me casé Con la persona correcta Látimos Te casaste Así que sea La persona correcta Sí pero No nos llevamos bien Y nos peleamos Todo el día Y no tenemos Bendecible Amale Callate Si ella estaba nerviosa Callate Da una vuelta Y vuelve Sí pero no sé Porque No sé Si ella es la correcta No sé Si fue la voluntad De Dios Si te casaste Fue la voluntad De Dios Lástimo Así no es Este negocio Si te casaste Lo único que puede ser Que te separe Es la muerte Entonces Resultado De que hablamos Y le hablé así Firme Verdad Bendecible Amale Empezaba a declarar Bendición Sobre tu esposa Vos portate bien Toma la decisión No es porque sentís Vos no tenés que sentir Amarle Vos decidís amarle Vos decidís perdonarle Vos decidís Por amor a Dios Tenerle paciencia Por amor a Dios Aguantar Sus berrinches Sus plagueos Y por amor a Dios Callarte Entonces Hablando así Hablando así Ellos volvieron Siempre está En una En una Custe Verdad El tipo había Publicado su Facebook Amigos Me divorcié Entonces Todo el mundo Debió borrar Eso Borrar Eso Sí Claro Porque hay un proceso De De tratamiento Por decirlo así Pero Muchas veces La gente Se toma Esa Decisión Por Para que Nada Como yo le dieron O se discutieron Porque Le gritó Y cosas así Ya No Somos incompatibles Y si somos hijos De Dios Si vos te casaste Fuiste ya Solucionando El problema Tienes que solucionar Tienes que bendecir Y Y no puede Yo veo Y como dice la Biblia No te podes divorciar Hay que morir Tienes que morirte ahí En tu cuento Alguien Y lo que pasa Sabes que estoy controlando Porque viste que de repente se apaga No se puede Ah no por eso pasa a un siguiente Archivo Hacen un giga Hacen un giga Hacen dos gigas Entonces pienso que Uno de los casos Complejos puede ser Y comunes Pero Después vino también otra pareja Que se estaba divorciando Y Y le recomendaba Lo mismo Pero en este caso El muchacho Primero dijo Si, si, si Voy a luchar Por mi matrimonio Y después Medio que Tracavilló Y Medio se No se ¿Te gustó? No Tu otra Primero era Si Cuando hablé con él Si, vamos a luchar Vamos a forzarlo Y después el día siguiente No, sabe que no No Ya tomó una decisión Y no había que me denunciar Ah bueno, chao Falta de compromiso Si Y en ese caso Ya le solté Y no me estresé Porque era un día así Al otro día no Una persona constante Si Una persona constante En su camino Exactamente Entonces yo Esas cosas también ya Hay que ser Sabio Si De que muchas veces Satanás te quiere Por tu don Por el don que vos tenés De querer ayudarle a la gente Si Te quiere robar Te va a querer robar el tiempo Guau Ese es muy Guau 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 En realidad Escucho a otro pastor Pero así se aprecia Se aprecia Así aprendemos Si Claro Y eso es Yo dije Guau Es cierto Y yo soy Re ayudador Así De la gente Y estoy Y de repente Te quita tiempo Con tu familia Pero vos también Tienes que estar Con tus hijos Porque yo también Necesito hacerte voz En tu corazón Y lo puedo también Y mismo cuando Tus hijos te ven Así Ah papá Y vos decís No 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 Estoy cansado Estoy cansado Tengo que hablar Ahí tu ministerio Papi ¿Te haces con el cacho? No 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 Pero la verdad Tengo que hablar Tengo que hablar Tengo que hablar Con fulano Si No debería ser Yo trato de 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 Los consejos Ahora No me digan No me joder De los consejos Que doy Sea así Cuando no estoy con ellos Claro Si Eh En el tiempo En el que estoy No estoy con ellos Allí Trato de Hablar con mis discípulos Aconsejarles De repente Los lunes Tengo libre Le llevo al colegio Y Me quedan La mañana libre Y le llamo Alguien Y le busco Y nos vamos Y tomo un tereré Por el camino Y ahí hablamos Entonces Los chicos en la escuela Eh Y No es un momento En el que Tengo que Estar con mi esposa Entonces En ese momento Aprovecho Trato de De No Del tiempo En el que tengo Que estar con la familia No tocar eso A veces Igual Y de repente Un whatsapp Caer en la tenta Haciendo ayudar Pero es lo posible Trato de no Es un momento Qué lindo Creen que cualquier líder Esto es muy importante Creen que cualquier líder Puede aconsejarlo Aconsejarlo Sí O sea Porque El líder Que nosotros Estamos acostumbrados A ver acá en la iglesia Es lleno del Espíritu Santo Y si es el líder Primero En base a la palabra De Dios Aconseja Y más Con el Espíritu Santo Va a aconsejarlo Pero si aconsejan La carne Va a tener resultados Negativos Y si uno No hay que tener vergüenza Si uno no se siente Capacitado O no quiere Ser él Alguien Que diga Algo Puede enviarle Con algún pastor En la consejería Pero un discípulo Me dice Es esto Y esto Y eso ¿Verdad? Sí Andá Nos vamos a hablar Con un pastor Que te va a decir Lo mismo que yo Y cosas que voy a saber Así que sí Voy a hablar Lejos Guau No Sabes que me sorprende Este Héctor Porque ya sabes Ya le dijiste Y sabían que El pastor Le va a decir Lo mismo Pero no te estresas La palabra de Dios No tiene medias verdades Es así Es así Y decían Sí Andá No hablas Sin problema Total Le vas a decir Lo mismo Y vos también Ya sabes Así que Última pregunta Querido hermano Héctor Amado del Señor ¿Cuáles son las fortalezas En el liderazgo Con respecto A la consejería? Y lo primero De lo primero Es Buscar Que la respuesta De la de Dios Primero Nosotros que somos Hijo de Dios Primero Nuestra comunión Con Dios Buscarle a Dios Todos los días Estar llenos Primero Nosotros Del Espíritu Santo Tener ese tiempo A veces Hay que luchar Para tener ese tiempo De todos los días De lunes a lunes Estar con Dios De leer la palabra De adorarle a Dios Y ser llenos Y ser llenos De Él Y después El resto Lo que vos digas Lo que El Espíritu Santo Te recuerde En ese momento Va a producir Ese efecto Porque si nosotros mismos Primero No nos llenamos De Él ¿Cómo vamos a poder Aconsejar bien Como vamos a poder Escuchar la voz De Dios Cuando en ese momento La confianza Lo más fuerte Que uno Como consejero Puede tener Ahí Estuvimos hablando Retroalimentarse Que dice la palabra Es bueno leer la palabra Porque ahí Te acordás Todo el tiempo Viendo ahí Cuáles son los problemas Que dice la palabra En base a eso Y si está lleno El Espíritu Santo El Espíritu Santo Luego va a hablar De un segundo Él va A recordarte Los versículos Él va Saber qué decir Él te va a decir Que allá Te voy a escuchar Sí, sí A veces Decirle tal cosa Y le decís Claro, pero Tener que escuchar Decirle tal cosa Y si tiene Si está conforme La palabra de Dios Claro Entonces es del Espíritu Santo Pero a veces Escuchar decirle tal cosa Y no tiene nada De ver una palabra No sé Hay que aprender A saber De dónde viene Claro De dónde viene Pero Esa es la fortaleza De ser lleno El Espíritu Santo Y saber escucharlo Y eso Buenísimo De ser lleno